Nos estamos preparando para renegociar. Y algo que Roger Fissing siempre me decía, el autor del CID Acuerdo, nosotros no negociamos con empresas, negociamos con personas. Él siempre decía, no estás negociando con las empresas, estás negociando con la persona, estás negociando. Y eso es algo interesante que nosotros tenemos que ver. Y cuando él se refería a eso, ¿a qué realmente se refería? Lo que estaba diciendo él claramente, estamos trabajando, estamos negociando con una persona, o sea que estamos en relación. Quería un poco charlar esto, la importancia que tiene la relación. Si nosotros nos preparamos sin tener en cuenta la relación, estamos cometiendo un gran error. La relación, ¿hacia dónde va la relación? ¿Qué podemos esperar? El punto clave de esto, que es para nosotros lograr ese cambio, para nosotros cambiar a alguien, para nosotros trabajar con alguien, el punto central es que nosotros cambiemos primero. Es el punto. Parece súper simple, pero de ahí, lo estaba hablando con dos personas, que estamos haciendo coaching, que estamos trabajando hace mucho. Y el tema es, ¿por qué? ¿Por qué tengo que cambiar yo? Si este es un idiota, si esta persona no hace esto, si esto es esto. Es más, también comenté varias cosas online, porque llama mucho, golpea mucho. Si yo quiero cambiar a alguien, suponete, Adrián quiere que un socio del cambie, Adrián quiere que la señora del cambie. ¿Qué tiene que hacer? ¿Ide decirle, che, cambia? No. Ángel quiere que el proveedor cambie. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, el cambio tiene que empezar por nosotros. Eso es tan fuerte y eso realmente quiero compartirlo. Entonces, ¿por qué hablamos de eso? ¿Por qué hablamos? Si yo tengo que prepararme para negociar, ¿por qué yo tengo que estar hablando de que el cambio tiene que venir por nosotros? La gran pregunta es decir, bueno, pero, ¿qué cambios? ¿No? ¿Qué cambios? Esa era la gran pregunta. Pero esa pregunta, no llegamos a esa pregunta. ¿No? Estábamos discutiéndolo con distintos coaches. Dice, el 90% de la gente no llega a esa pregunta. El 90% dice, mira, ¿por qué yo tengo que cambiar? Y la pregunta está, dice, ¿por qué no escuchamos cuáles serían los cambios? ¿Cuáles serían las alternativas que yo tengo? Si yo tengo que cambiar, ¿en qué tengo que cambiar? Lo primero que se me viene a mi mente, si yo estoy con Damien, no, porque Damien no me hizo esto, no me hizo lo otro. Y viene Oscar y me dice, Oscar, me dice Pablo, para que Damien cambie, primero tiene que cambiar sus voces. ¿Pero qué querés? Que si yo le pido esto, esto, lo otro y no lo hace. ¿O no? No, no es eso lo que... Entonces, yo le voy a explicar a Oscar por qué Damien no lo hace. Y Damien no va a seguir haciéndolo, y yo voy a seguir enojándome, y al final, ¿el tonto quién es? Soy yo. Entonces, está esa parte que no la vemos, y está en el hecho de decir, bueno, ¿cuáles son estos cambios? ¿Por qué decimos cuáles son estos cambios? Porque la habilidad que nosotros podamos tener para generar estos cambios va a hacer que nuestra vida mejore. Nuestras relaciones mejoren. Entonces, eso es lo que va a hacer. Si yo me preparo para un cambio, y veo que el tema está de nuevo, el tema está... ¿Cuáles son esos cambios? ¿Qué es lo que estoy buscando esos cambios? ¿Cómo podemos identificar esos cambios? ¿Esos cambios qué son? ¿Yo ir y hacer lo que quiere Damien? No. Ya vamos a llegar ahí. Vamos a llegar a cuáles son esos cambios. Pero yo les quiero decir, ¿pero por qué? ¿Por qué algo muy simple? Supóngase, hablaba con una persona en el Instituto de Negociación la vez pasada, la semana pasada o la semana anterior, pasada, pasada, y le digo, bueno, contactado con esta persona, qué sé yo, esta gente viene, le están pidiendo todos los días, tenemos 10, 15 personas que solicitan información, todo, bueno, ¿por qué no les contestás? Le digo, contéstale a ellos, y bueno, la contestación, ¿cuál fue? Nosotros te damos esto, 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 lo otro. En ningún momento le pregunto, ¿por qué nos contactaste? Lo primero que hay que hacer, como líder, lo primero que hay que hacer en cualquier negociación, en cualquier venta, es entender lo que quiere el otro. Y mi propia empresa le estaba diciendo, che, tenemos esto, esto y esto, tenemos esto. En vez de decir, che, ¿qué te hace falta? ¿Por qué nos contactaste? Buscar la necesidad, buscar el dolor. Y ahí lo pensé, digo, wow. Para mí me sale, cuando alguien, muchos de ustedes, a mí hay muchos de ustedes me han contactado, y digo, ¿qué es lo que haces vos? ¿A qué te dedicas? ¿A esto, a lo otro? Pero trato de entender un poco más, porque yo sé que tengo que entender para ser entendido. Y verlo, decía, tengo que ir más fuerte, tengo que ir más a fondo. Quiero estar seguro que ustedes eso lo ven. Y es un error mío, con mi gente. Entonces digo, uy, por Dios, está Alicia, está haciendo el mismo error, Carlos está haciendo el mismo error, Oscar está haciendo el mismo error. De realmente ver que es muy importante, antes de decir lo que yo tengo, lo que yo ofrezco, lo que yo quiero que vos hagas, lo que yo, cualquiera que sea yo, 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 antes de un yo, 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 yo tengo que decir, ¿por qué me contactaste? Contame más, tratar de que la persona me hable, me explique, me ayude a entender, que siempre me da más libertad. Siempre, siempre. Y les voy a mostrar por qué eso me da más libertad. Siempre me da mucho más libertad que el otro hable primero. Entender el juego del otro. Había una discusión durante años, oh, ¿quién da la primera oferta? Yo, yo, esto y el otro. Hoy en día ya nos damos cuenta que es estúpida esa discusión. Lo mejor es que el otro de la primera oferta. Hay mil formas de que la persona dé que hay mil formas de cambiar. Y antes estábamos, no, que esto que depende de tal cosa. El profesor Ward dice, no, porque vos tenés que hacer esto o lo otro. Hoy en día nos damos cuenta que es muy simple entender para ser entendido, ayudar. Pero claro, uno tiene que tener el soporte. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que uno tiene que cambiar? ¿Tengo que cambiar? ¿Yo qué es lo que tengo que cambiar? ¿Tengo que hacer lo que Damián tiene que hacer? No, eso no es lo que hemos dicho. Lo mismo digo con el tema del trabajo, cuando estamos con el trabajo. Cuando Oscar me contacta y dice, che, bueno, estoy acá, quería ver el tema de los cursos de ustedes. ¿Qué es lo que hago? Inmediatamente, bueno, estos son los cursos, esto, esto. ¿Paga así? O primero decir, ¿para qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas coaching? ¿Necesitas esto? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es el problema? Yo quiero entender un poco, un poco más. Y esa es la ansiedad. Uh, me contacto, listo. Yo hago lo que automáticamente. Pero hoy en día, esa automatización ya no nos sirve. Y fundamentalmente, hoy en día sí estamos interactuando con un montón de gente. Y sí queremos que la gente cambie para nosotros. Sí queremos estar influyendo, persuadiendo. ¿Y cuál es la mejor forma? La mejor forma justamente es cambiar nosotros. Empezar a decir, bueno, paro, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Cómo yo tengo que cambiar? Si yo, por ejemplo, Carlos me dice, che, necesito esto, esto, porque estoy haciendo tal cosa. Estoy negociando un acuerdo, estoy negociando un nuevo acuerdo con esta gente. Necesito ayuda en esto, en esto. Ahí él fue bien claro. Entonces, yo no le pido nada que él cambie. Él fue bien claro. Ahí nos entendimos. Pero ¿dónde están los puntos en donde nosotros no estamos siendo bien claros? Nadie nos entiende. Pero ese empuje nuestro de querer cambiar. ¿No? De querer cambiar. Y lo estamos cambiando para que, justamente, la conexión que tiene Carlos de un tema a otro, si yo lo descubro, yo puedo conectar esos temas y yo puedo seguir esa conversación. Y muchas veces uno no sigue al otro, porque uno no entiende cómo conecta este con este otro. Cómo conecta esto o cuál es. Y esos conectores son los que a mí me dan la importancia, porque todos tenemos problemas. Todos tenemos cosas que queremos resolver. Pero la importancia no sale. Si yo camino a una concesionaria de auto, claro, yo tengo un problema. Obviamente, si vino la concesionaria de auto, es porque quiere comprar un auto. ¿O no? Claro. Seguro. Seguro. 90%. Pero ¿y por qué quiere comprar el auto? ¿Hasta qué punto? ¿Cuánto dinero voy a invertir? Entonces, todos son otros problemas que yo, como vendedor de auto, los tengo. Y entonces empiezo a pensar, ¿y cómo soluciono eso? ¿Qué es lo que yo tengo que ir cambiando? ¿Qué es lo que yo tengo que ir trabajando en eso? Y la importancia de esto es autoconciencia. Estamos llegando. Yo te voy a dar los puntos, pero estamos llegando. Es la autoconciencia. La autoconciencia es decir, wow, la gente mía le pregunta algo y contesta con toda la batería de cosas que tenemos, en vez de entender qué es lo que realmente estás buscando. Y la autoconciencia es decir, wow, necesito un poco invertir más de tiempo también acá. Necesito un poco charlar. Necesito sentarme y decir, vení, vení, charlamos un minuto. Te acordás de esto, vos viste que nosotros estamos siempre hablando. Bueno, ¿y cómo te sentís que se siente? Entonces, ¿qué autoconciencia tenemos? ¿Para qué quiero que tengamos autoconciencia? Para podernos vernos a nosotros mismos. Mirate a ti mismo. Cada uno de nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Mirarnos a nosotros mismos justamente con estas cosas que estamos hablando. Y de los siete puntos que te voy a mencionar, pero quiero que veamos la importancia que tiene de estar viéndonos a nosotros mismos. De estar viendo y como estudiando las relaciones que nosotros tenemos y por qué las tenemos. Esas relaciones. Porque todos tenemos un montón de relaciones. Si yo estoy negociando con alguien, ahí estoy estableciendo una relación. Estoy estableciendo una relación no es solo con mi marido, con mi mujer, con mi jefe, con mi socio. No, no, no. Estoy. Entonces, si yo estudio eso, si yo tengo autoconciencia de mí mismo, de esa relación que estoy haciendo, de cómo yo me estoy comunicando en esa relación. Ahí estoy empezando a bajar el punto. No, estoy comunicándome. Pero acuérdense, todavía sigo con mi mentalidad totalmente egoísta. Quiero ser más feliz. Quiero obtener mejores resultados. Yo no cambié eso. Y se los digo. Se los digo porque tengo que escuchar tanto, tanto, tanto. Pero no, 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 no. Lo estamos discutiendo. Yo sigo con mi mentalidad totalmente egoísta. Totalmente individualista. Totalmente. Digo que me escuchen un segundo con eso. No estoy pidiendo, eh, estás de acuerdo, estás de acuerdo. No, 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 no. Estoy totalmente egoísta. Quiero ser más feliz. Entonces, cambia voz. ¿Cuáles son los puntos? Primero, tengo que tener la autoconciencia. Primero, tengo que empezar a entenderle a mí mismo. Empezar a estudiar, empezar a ver cómo yo soy yo mismo, cómo yo estoy entrando en la relación, cómo yo estoy presentándome, qué cosas estoy diciendo, cómo yo estoy comentando, cómo yo estoy interactuando, qué expectativas tengo. De nuevo, para entender al otro, lo mejor es entender a mí mismo primero. No, como dicen en el avión, dice, si hay descompresión del aire, de la cabina, ponete la máscara primero y después ayudar a otra persona. Y entonces, lo que nos damos cuenta más y más es que nosotros estamos entrando, estamos entrando en una relación, estamos entrando en esa relación, sea la que cual sea. Yo estoy entrando en una relación donde yo quiero que el otro cambie, yo quiero explicar algo, yo quiero convencer algo, yo quiero estudiar, yo estoy entrando en esa relación. Y cuando yo entro en esa relación, yo traigo toda una historia. Estoy entrando en toda una historia, traigo todo un pasado, que yo no me doy cuenta que lo estoy trayendo, pero lo traigo y lo estoy exponiendo. Y la persona lo ve y empieza a trabajarse eso, esa experiencia está. Y la otra persona tiene sueños, tiene deseos, ¿cierto? Tiene expectativas y yo también tengo sueños, tengo deseos. Pero, si yo entiendo que primero voy a escuchar a los otros, primero voy a entender al otro, primero voy a tratar de que el otro haga un movimiento, que el otro, ¿para qué? Para estudiarlo, ¿por qué? Porque yo sé que, primero tengo que cambiar todo, me dan ganas de hablar, me dan ganas de hacer eso, pero, a ver, escuchémoslo. Pero, ¿cómo viene él? Está poniendo un conflicto, está poniendo un problema que los dos tenemos que ver, está, cómo me lo está explicando, cómo me lo está poniendo. Entonces, eso me hace construir, y yo lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Construyendo confianza. Parece que estoy callado, parece que no quiero participar, parece que esto, pero no, al contrario. Y hay más y más estudios que el silencio puede ser una forma mejor de participación que hablar sonceras. Entonces, si tenemos todos esos cambios, ¿no? Y estamos buscando todos estos cambios, ¿cuáles son esos cambios? El primer cambio que tenemos que tratar de hacer es hacer un estímulo mínimo, mínimo, estimular a la contraparte. Damián, coméntame, coméntame por qué lo hiciste así. O sea, estimular a la otra parte a que me siga explicando. ¿Estaba enojado? No estaba enojado, lo veía así, lo veía. Estimular a la otra parte. Por lo general, ¿qué hago cuando yo me enojo? O cuando vos te enojas, ¿qué hacemos? Nos cerramos. Ni siquiera queremos decir, ok, ok, sí, sí, ahí sí, ahí sí, cómo lo ves. Sí, ahora veo cómo lo hiciste. No queremos decir eso, estamos enojados. Porque cambió. Entonces, el primer paso es tratar de estimular al otro. Estimular al otro hacia una charla. Estimulemoslo, veamos cómo podemos seguir y podemos avanzar. Justamente es tratar de utilizar empatía. De la empatía exterior persuasiva. Tratar de entender más la necesidad, entender más el problema. Pero estimularlo, claramente estimularlo. Pensemos, bueno, pero ¿por qué tengo que cambiar yo, Oscar? Bueno, no es muy grande el cambio. El cambio está, el primero estimula. El segundo cambio de que estamos hablando es buscar un cambio que haga un ejercicio, que traiga calma a la discusión, pero que traiga algo de interacción entre ambos. Y lo mejor para eso es parafrasear. Y muchas veces, no, el cambio viene por mí. Porque si yo veo que Damián o Carlos no está haciendo lo que yo quiero y esto y lo otro, ¿por qué no parafraseo? ¿Por qué no empiezo? Bueno, te entiendo. A ver, estas herramientas son muy poderosas, pero, a ver, vos lo que me estás diciendo es esto. Vos me estás diciendo de que, para yo entender mejor a otra persona, por ahí si yo parafraseo lo último o la idea que me está diciendo puede ayudar a que conectemos. Exactamente. Y ese, Pablo, lo que vos me estás diciendo, ¿que ese sería el cambio? Exactamente. Ah, bien. Entonces, si yo quiero que otra persona cambie, los cambios míos son estos. Bárbaro. Sí, exacto. Y si yo estos cambios ya los hago. Siempre. No tengo que hacer ningún cambio. Exactamente. No tengo que hacer ningún cambio. La cosa es autoconciencia. La autoconciencia te dice, lo haces siempre, estimulas siempre al otro. O estimulas, depende de si es un cliente, si es un proveedor, si es... ¿Qué es lo que hace? ¿No? Parafrasear. ¿Lo parafraseamos siempre o parafraseamos únicamente en los momentos de que sentimos poder sobre la otra persona? El poder sobre el otro o el poder en el otro. Depende cuál de esas situaciones se da. Yo parafrase. Que muchas veces, cuando es una persona que tiene más poder, que tiene más influencia, uno tiene que tener cuidado. Y uno siente eso. El tercero es, cuando yo estoy con un montón de emociones, el cambio mío puede ser etiquetear las emociones. Si yo me preparo a que, si Carlos viene enojado, le voy a decir, uh, Carlos, siento como que te molestó mucho lo que dijimos. Tratar de poner algo de que no es Carlos, ni soy yo los que estamos en una mala relación. Si no es que nosotros vamos hacia otra relación, vamos hacia otro acuerdo, ¿no? Entonces, tratar de... Si yo trato de etiquetar... Por ejemplo, estoy llegando tarde a la reunión y choco en el auto. Dejo el auto ahí, me tomo un taxi, llego a la reunión. Claro, la emoción mía está alta. Y muchas veces la contraparte lo puede decir, o yo también lo puedo usar. Es etiquetar esas emociones. Tratar de ponerlas en claro, esas emociones. Entonces, de nuevo digo yo, ¿es tan difícil el cambio? No, es el cambio mío tiene que estar en eso. Entonces, si yo quiero establecer esa relación con Rodrigo, si yo quiero llegarle a él, bueno, yo lo puedo plantear. O yo me doy cuenta que Rodrigo está, que a Rodrigo se le rompió, acaba de romper la cafetera, cosa de eso. Me pide disculpas, dice, no, estoy un poco tarde porque pasó esto y lo otro. Bueno, uy, ¿te parece? Suena como que no es un buen día hoy para discutir estos temas. O sea, no, sí, tengo esto. O suena como, sí, tenés razón. Yo trato de buscar esas emociones para ayudar. Ayer tenía una reunión con una persona de otro estado. Estamos en diferentes horarios. Y yo estaba coordinando, fui a ver Avatar. ¿Ustedes la vieron en la película Avatar? La nueva película Avatar, espectacular. Son tres horas, espectacular. Entonces, coordinando con mi señora, aquí esto, con lo otro, los horarios, coordinando esto, coordinando... Los chicos vienen de Ohio, hay mucho frío, bueno, viste, a qué hora íbamos a cenar, todo. Bueno, y esta persona, coordinamos, sí, decimos las tres de la tarde. Viste, digo, las tres de la tarde, tres cuarenta y cinco salgo, llego para la película a las cuatro, de cuatro a siete. Bueno, calculo todo eso. Y esta persona no se conectó. Viste, cuando vos decís, después de todo el tiempo, entonces te pones recaliente. Pero yo necesito conectarme. Es muy importante. Estamos trabajando a través de una persona que nos introduzco, un canadiense. O sea que, pero tenía ganas, viste, de mandarlo, viste. Bueno, y ahí fue donde, bueno, para, 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 estiquetemos las emociones. Estoy recaliente, pero no estoy caliente, porque estoy caliente por la presión de todas las otras cosas que tengo que hacer. Porque cualquiera puede estar. Pero claro, ya había 15 minutos, 20 minutos, y yo seguí esperando acá en Zoom. Y digo, no, me quiero, ya me quiero ir, porque si ya entra, nos vamos a demorar, se ha querido. Bueno, este, y uno empieza a pensarlo, y uno dice, bueno, agarré escribirle, che, yo sé que el tema de la familia y en estos días de vacaciones por ahí se complica, te comprendo totalmente. Inmediatamente, no te preocupes, vos decime mañana o pasado mañana, y salgo al cine, abro el teléfono, inmediatamente me dice, no, 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 me equivoqué en el horario, esto, lo otro, pero mañana puedo a esta hora, a esta hora, a esta hora, te pido disculpas, inmediatamente. Oye, le dije, sí, bárbaro, a esta hora, gracias, inmediatamente, eso es lo que digo yo, no, como, como, el cambiar yo, en realidad, él me necesita a mí, no, como que yo soy el cliente, estamos con un, con un, pero, este, viste cuando vos decís, pero, este, está fácil, consigo 20, como, pero, dije, no, a ver, este, trabajemos en eso, trabajemos en esa parte, etiquete, me di, me di cuenta de mis, de mis emociones en ese momento, y, y me di cuenta, mira, me convendría esto, y estoy contento, este, vamos, vamos a ver, nosotros, cómo viene la reunión, es el punto tres, vamos al punto cuatro, el punto cuatro, es lo que dice Chris Boss, no, cuando yo tengo que cambiar, es, utilicemos la parte del espejo, utilicemos el, el comentarle a la otra persona, los, lo último que dice, yo puedo estar molesto por eso, no, yo puedo estar molesto, y, y yo tengo la reunión, y el tipo dice, che, mirá, ayer, realmente, con mis hijos, y esto, el otro, se nos pasó el tiempo, y, 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 y comprendo que puedes estar molesto, desde ahí me está etiquetando las emociones, y me está diciendo, y yo le digo, no, no, no estoy molesto, pero él me dice, sí, pero yo comprendo que puedes estar molesto, está, está utilizándome las últimas palabras que he dicho, el espejo cuando dice, sí, porque nosotros tenemos que, que entender que, si esto no lo hacemos así, todo, todo va a estar mal, eh, todo va a estar mal, porque, como, como, todo, todo va a estar mal, o sea, te ayudo a que, estoy prestando atención, es muy bueno, es un cambio simple, es un cambio simple, pero un cambio muy positivo en la charla, o, o al contrario, decir, no, sería bárbaro, nosotros obtendríamos un éxito espectacular, si logramos el acuerdo con este proveedor, un éxito espectacular, ajá, contame más, o sea, este, y lo, y lo, y lo, y lo, y lo, y lo tiro como una, una pregunta, es fuertísimo esto, es fuertísimo y es un cambio muy, muy útil en la preparación para toda negociación, y yo me doy cuenta que cuando me preparo para negociaciones, hay con gente, me animo, con otra gente, no, te voy a ser sincero, con gente me animo a, este, a ir y utilizar eso, con otra gente, todavía no sé por qué no, pero otra gente, no, a ver, esto que lo otro, este, preferiría ir más, 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 más seguro, pero, si, durante la negociación, durante la charla, durante la venta, la compra, estoy, me siento más cómodo, si, utilizo, a ver, explícame más de esto, explícame lo otro, lo único que busco es, digo sinceramente, egoístamente, entender más a la persona, y cómo yo lo puedo ayudar, entonces utilizo eso, para que la persona se explaye más, y lo digo egoístamente, porque subconsciente nuestro, cuando escucha que estamos dando, 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 dice, uy, pará, dice, qué tenés que hacer, es para que, para que veamos, para que nos entendamos que nosotros, es, es clave para nosotros, hacer eso, yo repito un par de palabras, que esos son, esos son los puntos que tenemos que cambiar, esos son los puntos, no, no es muy complicado, pero, pero nos ayudan muchísimo, yo, creo, que es muy bueno, leerlo, estos puntos, antes de ir a una, a una negociación, prepararme en cuáles puedo usar, cuál me siento cómodo con estos, yo no quiero que ustedes fallan, con todos, y no hagan ninguno, digan, bueno, voy a negociar con Alicia, me siento cómodo, necesito entender más, voy a usar el espejo, voy a pensar, voy a escucharla bien, y cuando ella me diga esto, voy a decir, bueno, pero entonces, 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 ¿cómo, cómo sería eso? O sea, voy a tratar de, de, si, si veo, este, la voy a motivar a que siga hablando, una vez que hago una pregunta, en vez de yo ponerme a hacer muchos, este, preguntas largas, voy a decir, ajá, sí, ok, ok, bien, bien, sí, qué más, o sea, voy a tratar, yo, yo funciono mucho mejor cuando me estoy preparando para la reunión, y voy con esa reunión, cuando preparo a clientes, a que ellos se preparen, el 100% funcione mucho mejor, pruébenlo, el 100% me digo, hagamos esta pregunta, hagamos esto, practica esto, y bueno, y uno dice, bueno, pero, no, es que uno no, uno no se acuerda al momento, no se acuerda, si bien la hoja de preparación nos ayuda muchísimo, durante ese, durante esa interacción, es como que, no sé qué pasa, o qué va a pasar, el sexto punto, es el yo, yo, tengo que tener cuidado, creo que, creo que más y más, hoy en día molesta, cuando hablo mucho, hago muchas declaraciones de yo, 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 hay, hay demasiada bibliografía, demasiadas cosas, dichas, y tengo que tener cuidado, de utilizar esa declaración, yo, 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 porque, confunde cada vez más, yo, si fuese, tuviese esa, esa participación, en la negociación de ustedes, trataría de, de buscar, de decir, nosotros, este, buscar, ustedes, de, de buscar, hacerlo un poco más suave, el, el hecho, hay momentos en que, es bueno, de decir, yo voy a hacer esto, para vos, no, ahí sí, ahí no lo discuto, pero, eh, yo decir, me siento frustrado, yo creo, creo que hay una frustración, ¿no? Creo que hay una frustración, respecto a este tema, me siento frustrado, yo estoy, yo estoy, levantando la bandera, a que Wilber diga, ¿y qué me importa que vos estés frustrado? ¿No? Porque, me siento, pero yo estoy diciendo, mirá, creo que hay un sentido de frustración, en la empresa nuestra, porque estos acuerdos de movilizar la, la montaña, no ha sucedido todavía, este, él lo dice, bueno, a ver, analicémoslo más, pero digo, yo estoy frustrado, yo, entonces, entonces, ahí ya, ya, que, que lo que hago, ya lo estoy separando, algo personal, tengo que tener cuidado, y eso es una parte, justamente, lo que estamos hablando, ¿cuáles son esos puntos y quiero que cambiemos? No son grandes, no son grandes, no es, pero, de nuevo, todo el mundo dice, es muy fácil decir, si quieres que el otro cambie, cambie a vos, bueno, pero, veamos estos siete puntos, nada más, o sea, o te lo digo distinto, si quieres que el otro cambie, utiliza estos, estos siete puntos, te van a ayudar, te van a ayudar a entenderlo más, ¿no es cierto? Estoy siempre trabajando con la empática y la historia persuasiva, estoy siempre trabajando con comprender, planear y cerrar, estoy trabajando con un método, ¿no es cierto?, que tenga un método de entender al otro presente, entendido, un método que tenga, este, empatía, que yo pueda captarle, captarle a la historia, entienda, trabajando siempre con eso, y les recomiendo, estaba viendo, este, hoy estoy hablando con uno de ustedes, con el tema del curso, entren al curso, entren al curso, ¿por qué? Porque hay un montón, nosotros estamos poniendo videos, yo he puesto videos, hay que, más, yo los veo, si los tengo que rehacer y esto, y no, y son, son muy buenos los videos, son videos cortos, son muy buenos, y uno empieza a entender el vocabulario, el poder que tiene entender el vocabulario, si no me creen, pregúntenle a un chico de diez años, ¿cómo te sentís ahora y cómo te sentís hace cinco años? El poder que uno tiene cuando uno entiende, cuando practica el vocabulario, ustedes, ustedes, todos, ustedes son todos profesionales, ¿qué diferencia tienen ustedes? ¿Qué más les dio el tema de la carrera? ¿Les dio, los hizo más inteligentes? ¿O entendieron todo el vocabulario que ustedes necesitan para moverse y para hacer las cosas mucho más rápido y la velocidad de la cabeza? Porque nos da, si nosotros estamos hablando de la preparación, ustedes inmediatamente, estoy hablando de las opciones, ustedes saben las opciones, Pablo estaba hablando de algo que no lo va, que no lo va a decir, pero lo va a tirar en la mesa y lo va a poner, y no es lo único, hay varias alternativas, bueno, a ver, Pablo, esa alternativa, ¿la vas a repetir o no? ¿Cómo lo ves? No decimos nada, esa alternativa, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo más que me lo guardo, algo más que lo quiero tener, que lo quiero tener como una alternativa, si no sucede esto, yo me voy a... Entonces, tengo todo ese tipo de información, y eso lo obtienen con los videos y viéndolo acá. Y acá lo que más busco es que podamos, creo que esto, lo que estamos hablando, creo que es fundamental, es importantísimo, hacer preguntas abiertas siempre. Cuando nosotros estamos en una negociación, o estamos... Seamos sinceros, cuando yo estoy... Cuando estás enojado con alguien, cuando estás enojado con alguien, no va a hacer muchas preguntas abiertas, le haces preguntas sí o no para demostrarle que está equivocado, o no. En este momento, en este momento decir, oh, Pablo, yo no soy así, yo soy una buena persona, yo todos los días rezo, oh, bueno, bárbaro, bárbaro, andá a seguir rezando. Y fíjate cuando estás enojado con alguien, fíjate si vas a estar haciéndole una pregunta para que diga sí o no, porque querés que se equivoque y querés agarrarlo, querés agarrarlo, querés ya, querés resolver ese problema de estar demostrándole que se equivocó de nuevo, ¿no? Querés... Ahí está. Entonces nosotros tenemos que estar en ese control de decir, bueno, hagamos preguntas más abiertas, tratemos de buscar la empática y la historia persuasiva, para ser una persona empática, hacemos preguntas más abiertas, buscamos eso, buscamos trabajar de esa forma, justamente por eso. Y el último punto es las pausas, que hagamos pausas efectivas, ¿o no? ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer pausas? ¿No es cierto? Y tratamos de ver, tracemos esa... Pero la pausa, en cuanto uno eventualmente termine de hablar algo, dejar ese momento para ver si la persona lo está adquiriendo todo, lo está viendo, está muy cargado de emociones, necesito una pausa por eso, necesito una pausa porque estoy diciendo mucho, necesito una pausa porque las cosas están siendo... El tema está escalando demasiado rápido, demasiado fuerte, no nos gusta el tono de voz. Las pausas, la pausa efectiva, las pausas pueden estar en muchas cosas, no tener miedo a la pausa, si yo me programo en mi cabeza cuando voy a la negociación, no voy a tener miedo a la pausa. La pausa puede ser un elemento extraordinario, que puede cambiar el ambiente, puede cambiar el clima, puede cambiar todo en una negociación. Una pausa, una ida al baño, un momento de silencio donde yo me doy cuenta que entendieron que gritaron de más y quedarme más en silencio, y más en silencio, y que empiece a penetrar en todos. Y agarrar después la pausa, y ¿qué hacemos? A lo mejor retomamos otro día, o seguimos, pero tratamos de no escalar nuestras emociones. Eso puede, enseguida puede, wow, puede llegar. Entonces, esos son los puntos que estamos hablando. Este año, ¿qué vamos a cambiar? Cambiemos cómo entramos en la relación. En vez de traer un montón de, una mochila de instrumentos inservibles, traigamos una mochila de instrumentos todos servibles. Porque cuando estamos entrando en una relación, estamos trayendo las experiencias nuestras, estamos trayendo eso. Y bueno, estamos entrando en esa relación para negociar, para influenciar, para ayudarlo, para que nos ayude, para trabajar en eso. Veamos cómo, si nosotros queremos que el otro cambie, cómo nosotros debemos cambiar, cómo nosotros debemos interpretar. ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo ven? Yo lo que entiendo es, hay que, cuando estamos discutiendo con alguien, en resistirse de la tentación de tener la última palabra, ¿no? Sí, la última palabra, exacto. Él te dice algo y voy a, le respondes, hablas de su, de su ascendencia, descendencia, y se va para cualquier lado. Nos vamos, ¿ves de? Y como líderes de la negociación, esto nos ayudó a prepararnos a decir, bueno, cómo se viene, no se apaga fuego con fuego en la negociación. Y es lo que tiramos, ¿no? Ah, vos me dijiste eso, sí, pero vos te acordás vos el año pasado, vos te acordás la semana pasada. Vos viste, vos viste esa gente que, cuando hay que aclarar las cosas, en vez de aclarar un tema, traen 50 temas, y siempre son los mismos 50, y siempre son los mismos, y vos decís, bárbara, bárbara, no puede ser que siempre que hablemos, tengamos que hablar en los mismos temas, y lo vuelven, y lo vuelven, y tengo un cliente así, y hubo un email con el abogado que fue, y cada vez que hablo, yo sé que lo vamos a nombrar el email, y el abogado le dijo, pero escuchame una cosa, no digas esas cosas, que eso no surja, no lo digamos así abierto, todo un tema interno de la empresa, y cada vez que hablo, vuelve, no, porque yo con el email, es como, viste cuando uno lava los platos, viste que están todos los platos, uno nos pone todos los platos, ¿cómo uno lava los platos en la casa? ¿no? ¿los lavas? ¿cómo los pones en el lavador de platos? ¿cómo los pones? ¿todo junto o de a uno? de a uno, o sea, ¿quién fue a lavar todos los platos? agarra a todos, nadie, y ahí está lo mismo, yo creo que nos llevemos esa imagen, ¿cómo lavamos los platos? ¿lo lavamos de a uno? entonces, y cuando está limpio, ¿lo lavamos de nuevo? no. Sí, Pablo, mira, uno como ser humano está formado de dos componentes, ¿verdad? el temperamento y el carácter, lo que tú decís de conocerse uno mismo, creo que es bien importante, porque el carácter, pues, lo formamos por todo el contexto del entorno, en el que nos fuimos criados, pero mi temperamento, si yo no conozco, cómo yo funciono, lo que tú decís, al momento de la confrontación, es ahí donde, si yo no tengo el cuidado de, cuando las cosas se calientan, de, porque la otra persona definitivamente no lo va a hacer, uno, uno realmente, la otra persona no va a conocerse a sí mismo, no, no va a cambiar lo que tú decís, entonces, uno es el que tiene que conocer, cuando realmente ya uno va a decir cosas, que van a terminar dañando la relación, entonces, mejor pausar, mejor decir, mira, espérame, a mí me, una vez me dijeron una técnica, de tomar agua, antes de llegar a una negociación, porque el agua le oxigena a uno, le ayuda, me, me, me mencionaron eso, entonces, creo que es importante eso, verdad, conocer nuestro temperamento, cómo reaccionamos, y, y tratar de controlarnos, verdad, porque, créeme que eso es lo que yo me he dado cuenta, en muchas negociaciones que he, que he estado, y que, y que he visto, y la, lo que yo te mencionaba, hace como 15 días, llegan a un punto, donde más, se entrascan, en, en juzgar, uno al otro, y, no, no se llega a ninguna resolución del conflicto, entonces, pues, al final, creo que siempre es bueno, si no se está llegando a ningún, a ningún, acuerdo en ese momento, pedir, pedir una segunda, una segunda reunión, verdad, porque, definitivamente, no se va a solucionar nada, en la primera, verdad, no, paro lo que decís, y, y, y la importancia que tiene, para que, todos nosotros, darnos cuenta, no, de darnos cuenta de que, este, todos pecamos, de tener emociones, altas, y, y haber fallado en una negociación, o que lo, el peor, el peor enemigo fuimos nosotros mismos, porque no hicimos esa, ese, ese autoestudio, ese autoconocimiento, y, y yo, fundamentalmente, este, viéndolo, y, y analizándolo con, con otra gente acá, decía, qué bueno esto, porque, está indirectamente, muy relacionado con la preparación, si uno no, si uno no lo puede, no lo tiene en cuenta, y no lo piensa, al momento de, de ir a eso, al momento de ir, y, y lo que más me gusta, cuando discutimos, el viernes, o discutimos, cuando vas, cuando entras a la relación, cuando entras, traes todo eso con vos, ¿no? y, ustedes, ustedes están entrando a la, a las negociaciones, y están llevando la página, estas hojas, se están llevando, están, están utilizando, bien a la negociación, están llevándose, están preparándose, están esto, y bueno, y cuáles son esos puntos, que yo tengo que cambiar, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos? Porque, en vez de que, que todos estemos, ah, bueno, para, o algo más, que tengo que hacer, no es simple, para, para salvar matrimonios, para salvar socios, lo mismo que estamos hablando, una de las razones, por las cuales, lo venimos trabajando, y esto, es, un empresario, un empresario, que, este, que está, te está salvando, su matrimonio, te darse cuenta de él, él se da cuenta, ¿no? Él se da cuenta, de los, de, de sus propios errores, el autoconocimiento, que lo lleva a toda una frustración, de que, perdón, no, pero, ella no hace esto, ella no hace esto, le lleva a toda una frustración, un montón de explicaciones, que lo, que lo, que lo, que lo haga, este, y mi pregunta fue, y bueno, y con, y, y qué sé yo, tres mil, un sofá de tres mil dólares, va a hacer que, que tengan que pagar, cincuenta millones, la mitad de tu empresa, ¿no? Entonces, oh, entonces, es eso, es eso, pero yo entiendo que hay un montón de otras cosas, yo entiendo, porque, vamos a ser sinceros, cuando uno está frustrado con una persona, este, no, no es exactamente el sofá, o sea, hay, hubo un montón de cosas, pero, hasta, hasta qué punto, yo soy menos feliz, y, y la opción mía es ser menos feliz, porque estoy más enojado cada vez que veo eso, o, yo digo, no, empiezo a cambiar, empiezo a escuchar, empiezo a ver esto, eh, por ahí, yo estoy hablando con, con Alicia, estoy hablando con, con Adrián, nos entendemos enseguida, vemos, coordinamos, Alicia me dice, oh, sí, oh, bueno, barro, listo, hagamos esto, oh, y, y hay una, hay una sincronización, ¿no? Mucho más rápida, pero, con este, con esta otra persona, con la persona, eh, Pedro, no, no hay, no hay, ¿no? Entonces, este, entonces, ahí es donde, yo tengo que, que cambiar, bárbaro. Esto me vino como anillo al dedo, realmente, porque, estoy entrevista en entrevista, en realidad, y fui a una entrevista donde, no conocía la otra parte, realmente, y encontré una persona que, una persona muy ocupada, porque era el dueño de la empresa, una empresa muy grande, de distribución, y, la persona, me dio a entender que estaba ocupada, porque atendía un par de llamadas delante mío, y a su vez me preguntó algo concreto, y yo lo que hice fue todo lo contrario, o sea, no le respondí, le pregunté sobre su empresa, le pregunté sobre él, y me encontré que era una persona todo lo contrario, una persona que, le gustaba hablar mucho, contar mucho de qué se trataba su empresa, arrancamos a tener esa conexión, yo arranqué a conocerlo, y escuchándolo, justamente, arranqué a, a ver todos estos puntos, y, me vino con manillo al dedo, porque, el tema de, de estimular a la otra persona, de mostrarse que estás conectado con él, de que te interesa, lo que está hablando y demás, me permitió a mí, este, saber entenderlo, capaz en mucho sentido, y entender hacia qué lado iba, qué buscaba él, ¿entendés? y, y bueno, yo fui como vendedor, en realidad, como una persona de que, que quiere expandirse en ese sentido, o sea, tener un trabajo bastante estable, y todo lo demás, en este momento, y, y él, y él, sin decírmelo, me, me mostró que, si en la empresa se podía crecer, se podía llegar a, estaba buscando más bien un supervisor, también, pero, lógicamente, que había que comenzar para algo, y, bueno, supe leerlo muchísimo, y estos puntos, digamos, se me hacen muy familiares, porque, capaz que inconscientemente o no, los pude, en algunos casos, los pude, llevar, llevar, llevar a cabo, entonces, digo, ahora los veo, y digo, realmente, es espectacular, porque, me cae, la realidad mía, y el, y el, y el trabajo que yo hice para con él, me los plasmaste vos, en estos siete puntos, que no lo hice todo, ni cerca, pero sí, este, supe escucharlo, y supe entender un poco qué. Claro, claro, no, te, te agradezco el comentario, y, y, y esto es para que todos, para los que llegaron más tarde, esto es para desmistificar, ¿no? El hecho de que, si yo quiero que el otro cambie, yo tengo que cambiar, y vos decís, ah, Pablo, qué pesado que sos, este, viste, si yo tengo que cambiar, ya lo sé, que yo, no, pero, y el otro es un tonto, si el otro es esto, el otro, cuáles son esos puntos que hay que cambiar, esos son, estos siete, estos siete nos ayudan, estos siete nos hacen, nos dan un empujón enorme, claro que hay más puntos, psicológicamente hay, para estudiar psicología, podemos estar, este, diez años, y no lo vamos a completar, pero, por lo menos esto nos da, en esa interacción, a conocer, y a fortalecer, la relación, buscar, tener una mejor relación, no hay ningún otro factor, que los haga felices, lo único que los hace felices, es tener muy buenas, ustedes pueden, los pueden haber echado del trabajo, los pueden haber, el cliente más grande, los puede haber, este, hecho esto, otro, pero si tienen una excelente relación, con tu señora, una excelente relación, con tu marido, con tu pareja, con tu hijo, con tu hija, y se entienden esto, lo otro, y se soportan, uno, bomba, vuelve de nuevo, o no, porque caídas vamos a tener todo, y las tenemos todo, el tema está en cómo volvemos, y cuáles son, cuáles son los factores, más importantes, las relaciones, así de fácil, te escuchamos Miguel, bueno, primero quiero contar una anécdota, sobre, todos estos siete puntos, que, yo he venido haciendo, exactamente lo contrario, y entiendo por qué me ha ido, como me ha ido, a mí lo que me pasa, en la negociación, que no tiene que ver, con dinero, sino de construir confianza, y en una institución, en la cual represento, que tenemos una junta, y en la junta, estoy yo, y está la demás junta, y yo tengo el cargo más importante, porque soy presidente, una organización, sin fines de lucro, pero es una administración, delegada del estado, tenemos un poder de policía, del estado, tiene mucha responsabilidad, y a mí me pasó, que venía pidiendo las actas, a la secretaría, estamos tan, pero tan mal, en las relaciones, que la única comunicación, que tenemos por whatsapp, ni por teléfono, no hay llamada por teléfono, digamos, es una locura, y hacemos las reuniones, por zoom, y en una de las reuniones, yo insisto con el tema, que estoy pidiendo las actas, en la reunión de las actas, y por ahí me tiran, digamos, me estás chicaneando con esto, qué sé yo, y agarré, y salté el tema, y me sorprendí a mí mismo, esto obviamente, después de haber empezado el curso, con vos Pablo, donde dije, mirá lo de la chicana, te lo dejo pasar, y seguimos con otro tema, y la verdad que, entra dentro de estos, de estos siete puntos, así que bueno, lo voy a repasar, lo voy a repasar un montón, te pido disculpas, porque no empecé a hacer, lo del curso online, porque no lo vi, me pasó en el mail, te pido disculpas, públicamente con mis compañeros, y la pregunta, que te voy a hacer, si esto tiene mucho, de lo que vos da, de neurociencia, bien, bien, primero de todo, excelente, lo que buscamos acá, es, es descubrir, en qué, porque todos, todos hemos fallado, si alguno de nosotros, dice que no falla, es porque abiertamente, públicamente, nos está mintiendo, en Zoom, todo, si alguno de nosotros, dice que nunca miente, es porque abiertamente, públicamente, en Zoom, nos está mintiendo, muchas gracias Miguel, todo está muy bueno, yo creo que esto, esto nos ayuda, a ver, y analizarnos, y tener esa autoconciencia, de, estoy poniendo, demasiada presión, este, con estas personas, estoy poniendo demasiado esto, cómo yo puedo, este, manejarlo, cómo puedo estimular, que hagan esto, cómo puedo, parafrasear, para que no, para que no estemos, en una, en una confrontación, cómo puedo, etiquetar, esa, esa, falta de, 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 de trabajo, falta de, 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 de ganas de hacer, así que, en eso, en eso, fantástico, si, todo, en neurociencia, todo es, yo, viste, trato de no, benutilizar, esto, eh, palabras muy, este, así que, que están de moda, ¿no? Hoy en día, hay algo que, que yo creo que no, que no es moda, creo que es algo cierto, y acá hay, muchos que son, eh, gerentes, directores, que, que tienen mucha gente a cargo, este, estamos pasando, por lo menos Estados Unidos, está pasando una transición, donde Estados Unidos tenía un montón de gerentes, donde vos eras el gerente del año, el gerente del mes, el gerente de la semana, el gerente de esto, el gerente, el gerente, el gerente, estamos pasando a tener una transición, en que el gerente, no es una persona que únicamente habla, sobre, las cosas, las tareas que hay que hacer, el gerente ahora tiene que entender, de que, tiene hijos, el gerente ahora tiene que entender, entonces pasa a ser más un coach, pasa a ser una persona que, sin ser un coach, un personal coach, pasa a ser un, hace un, como un coaching, en el, en el sentido de que, tiene que entender, que la persona está trabajando, online, pero hace tal y tal cosa, va, va a trabajar esto, y va, va a recuperar esto, lo va a recuperar, el sábado, estamos en todo una, una, una transición, de, de eso, estoy trabajando con un cliente, que está vendiendo, la, la, la empresa, este, son, son cinco médicos, y el presidente, el CEO, él, este, lo, lo, lo hablábamos, justamente lo hablábamos, cómo, cómo, hoy en día, tenés que entender, y tenés que, y tenés que ver, la gente que hace billing, que hace toda la parte de facturación, no lo hace, dentro de la, de la empresa, lo hacen de afuera, antes si lo hacían en la empresa, ahora no lo hacen de afuera, y, varias de ellas, de estas personas, este, que son personas muy, muy útiles, son, para la, para la organización, muy, 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 muy buena, si, si él me decía, si yo hoy en día digo, de ahora es más, todos vienen a la empresa, pierdo esas, pierdo esas personas, la persona es más valiosa que yo tengo, en billing, en la parte de, de invoice, que, un día sería, billing, billing, no, no, este, vos tenés, un médico, las planillas son súper complejas, vamos, y tenemos a un cliente, tenemos, ponerle, Daniel trae a los hijos, y, y, le vemos los hijos, y tiene esto, tiene lo otro, tiene distintos, son distintos códigos, distintas formas en que tenés que hacer, el, el billing, y tenés que hacer eso, y en base a eso, le estás cobrando, a los, a los, a los seguros, ¿no? Y, y una persona de mucha experiencia, sabe que, este, el chico tiene dolor de oído, pone dolor de oído, pero otra persona que, este, que no tiene experiencia, no, el chico vino, vino por una visita, ¿no? este, hay distintas palabras, distintas, distintas terminologías, que eso únicamente lo da la experiencia, ¿no? y, y ahí nos damos cuenta, ¿no? este, voy a decir, pero no, échala, si no quiere venir a, no, no es así, no es tan así, no es así, entonces estamos, estamos en esa transición, esa misma transición, es la que yo le, le, les tiro a ustedes, les digo a ustedes, no están en esa transición, no estamos todo el mundo en esa transición, en que estamos dejando de ser, el, el cargo, la autoridad, ese cargo, hace una, una, una persona mucho más, que tenemos que entender qué es lo que le pasa a nuestra gente, ¿no? ya, este, está cambiando, está cambiando, el líder, exacto, líder, tenemos que liderar, tenemos que ser líderes, ¿no? y, 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 y lleva, y lleva a otra cosa, antes era mucho más fácil decir, estas son las tareas, hoy en día, bueno, estas son las tareas, cómo las podemos hacer, este, cómo te sentís vos, este, vos cómo lo harías, cómo te parece, qué mejor harías, este, este, requiere, requiere más, y, justamente, este, una de las personas con la estamos trabajando, trabaja para, para CEOs de los, Fortune 500, ¿no? y, uno de los temas, este, hacer, hacer reuniones, reuniones que, antes hacíamos reuniones en grupal, pero, es casi reuniones de terapia, entre, entre, entre ejecutivos, que, este, que no es terapia, pero, es, este, compartir, charlar, ver esto, por lo otro, tengo con una, soy, soy socio de una empresa, donde yo tuve, una charla, donde tuve que ir al, al, al psicólogo de él, de él, ¿no? Este, muy útil, muy útil la charla, muy útil, me permitió conocer, me permitió esto, este, me permitió un montón de otras cosas, la persona, el hecho de que la persona tenga la madurez de, de abrirse y decir esto, el otro, este, este, yo creo que, que el, que el, la productividad aumentó muchísimo, este, la, el manejo entre nosotros dos, aumentó muchísimo, que generó, una, una mayor armonía, él maneja el board, yo no manejo el board, pero tengo, este, de acuerdo a él, yo tenía, de distintos, distintas influencias, en esto, en lo otro, ¿no? En la visión, yo traje un inversor, entonces, pero bueno, este, uno, uno va, uno va aprendiendo en eso. Aceleremos el proceso, porque, el que no sabe a dónde va, nunca llega, ¿no? Ese, ¿entendés? O sea, que, tenemos que, por lo menos, decir, bueno, ¿cómo, cómo voy a hacer esto? Un tema de, yo les digo, en el tema de relación, empecemos a buscar, tener una mejor relación, al mes, con una persona, no a la semana, no al día, una persona, en una mejor relación, de donde nosotros, vengamos, y pongamos, todo este esfuerzo, que estamos hablando, y miramos, la felicidad, el nivel de felicidad, nuestro, este, es, es, es increíble, cómo sube, este, y cómo uno, uno, es, hablar de que uno, tiene que escuchar mejor, lo hace todo el mundo, todo el mundo, pero decirte, estas cosas, que esto, te hacen escuchar más, no lo sabe todo el mundo, y no lo dice todo el mundo, y, 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 y perdemos, perdemos, perdemos la noción, porque queremos escuchar, y, y es cómico, hay gente que dice, bueno, no, no, y vos los ves como robot, escuchando, y están escuchando todo, pero no saben lo que tienen que procesar, si yo te digo, repetir las últimas palabras, ya vas a ver cómo vas a procesar, hacer una pregunta, de lo que dijo, vas a ver cómo lo procesan, estudia las emociones del tipo, y, y, de esta persona, y trata de, de, de armar, trata de evitar el yo, perdón, dale, Alice. Sí, parafrasear, yo creo que, a veces interpretar lo que el otro quiere decir, cuesta más, que quedarme con mi propia interpretación, porque me da, me da temor, no, no ser clara y precisa en lo que ha manifestado, armar la hoja de ruta ahora, para ver cómo llego al próximo diciembre, lo tengo que empezar ahora, mira, a mí a veces me cuesta, a mí me gusta mucho la, la, la agenda pocket, la chiquita, la de Morgan, que voy, que la compro en un lugar, que me ponen el nombre grabado, qué sé yo, y a veces no lo hago en diciembre, y cuando vuelvo de las vacaciones, en donde la de este año, ya quedó saturada, la de Morgan te da 15 días de changui, como decimos en la Argentina, pero de pronto, tampoco es lo de meta, sino es, cómo empiezo, a llevar a cabo, ese listado, aunque sea en un punto, en determinado tiempo, y tener en la agenda, algo claro para arrancar, ya ayuda muchísimo, a manejar, nuestra estrategia, porque la teoría, es una cosa, y la práctica, y el decir, tengo que mejorar en esto, y autogestionarme, y autoexaminarme, a veces ni tu psicólogo, te entiende, porque no pasó por ese proceso, totalmente, sí, no, bárbaro, gracias, excelente, te escucho Oscar, no, no, excelente lo que decía, acá la amiga, y, este, es muy importante, el tema del parafraseo, y, y, y esa introspección, que a veces, este, de reflexionar, en ese momento, cuánto nos conocemos, y, en función de eso, también, este, arriesgarnos, porque es un riesgo, el de, este, hacer el año que viene, este, poner esas metas para el año que viene, porque es el riesgo, porque exige ese, ese autocontrol, digamos, y esa motivación especial, que nos lleva a, a desafiarnos, y que ese desafío está, este, solamente nosotros lo conocemos, eh, y, y eso también nos permite, reflexionar en esa conciencia, que, que también tenemos que tener, en función de ese balance que hacemos, este, cuánto hemos crecido, no, pero, es el desafío, crecido hacia la felicidad, no, pero bueno. Bueno gente, un fuerte abrazo. Chali, gracias.